le interese ya ya no el contenido sino el decir quiero que sea esta voz la del contenido quiero que haga algo lo que sea lo que sea qué horrible ceremonia hubo aquí hay mucha sangre esto tuvo que ser una carnicería pero los elementos han borrado muchas de las señales un mensaje garabateado nada pero falta demasiado de todos modos yo siempre he sido mucho muy partidario a contenido de tranquis y ser un espacio seguro de siempre yo yo no llevo siendo constante desde 2020 desde 2020 quitando una sola semana de 2023 y una sola semana en 2021 he estado a muerte todos los días en mínimo dos horas mínimo cuántos años tienes tengo 22 años se me la diosa de los cazadores pero tiene arañazos por encima del vientre de la estatua que representan este día en sangre buenas cuerpo pero los cocodrilos se lo deben de haber comido la tapa de un sarcófago aquí había símbolos pero está muy desgastada y no puedo descifrarlo muy bien muy bien perturbador esto me recuerda un símbolo de ser que ya he visto antes hay muchas pistas desdibujadas pero esta muerte fue violenta premeditada y espeluznante y tú qué tal cómo te va lo tuyo cómo lo sobrellevas bien ahí no ahí no ahí no ahí no ahí no ya ya te he visto un montón de veces va a ir dándole fuerte los dioses aman la generosidad ya 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 no imagino en ese aspecto somos exactamente iguales o estamos con un grupete interesante de gente no teo 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 Y echaba mucho de menos el hablar solo con el chat. Es que tienes que estar focus, sí o sí. Ese es el problema. Excepto cuando estoy en la tienda, que entonces entre cliente y cliente miro el chat. Excepto cuando estoy en la tienda, el resto de tiempo es full focus. Porque no te ha quedado otra, o sea... Pero... Todo va bien. Todo va bien. En general. ¿Por qué hay tanto? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Una polla? Pero que eran 3.000 Que eran muchísimas peñas Esto lo dije, pero tú no estabas en directo Sabes que la última vez que jugamos al Origins fue en la Playstation Entonces tengo los DLCs en la Playstation Nos pasamos a PC solamente a partir del Odyssey Venga, nos vemos en la noche El Origins lo jugamos en Play El Odyssey en PC ¿Sabes por qué lo sé? ¿Sabes por qué lo sé? Porque no tengo Ni este Ni este Y nosotros nos jugamos los DLCs del Origin Así que los DLCs del Origins hay que comprarlos ¿Cuándo es? Y fresca La barandilla se rompió cuando cayeron sobre ella Mucha sangre Y el cuerpo ¿Con qué te habías escondido aquí? Ah No te puedo dejar aquí Te llevaré con pelias para que celebre los ritos adecuados Pobre Ruya Si hubiese sabido al menos cómo hacer un salto así ¿En qué te habrás visto envuelta? Bestias Con cara de hombre abusan de los débiles e impotentes No podemos ofrecer sin más nuestras entrañas a los chacales que plagan la tierra Por los dioses Ruya ¿Qué pasó? La tiraron desde la Torre de las Palomas Tu carta ¿Por qué la mataron? Es el emblema que llevaba Dymnos el maestro de armas ¿Por qué lo tenía? Lo averiguaré pronto Vale Pobre Pobre muchacha Ojalá estés ya en el campo de juncos Pero... Lo más probable Dymnos Estoy buscando a Ruya ¿Por qué ibas a ver dónde está esa cama? Tal vez porque tenía tu emblema Mierda Bueno No era más que otra egipcia Da igual ¿Por qué lo hiciste? La verdad No quería matarla Solo pretendía enseñarle una lección por insolente Se negó a leerme una carta Debes contárselo a pelias Se ve que quieres correr el mismo Mismo destino que Ruya Estúpido egipcio Te enseñaré la misma lección que a ella Ven Inténtalo Toma La carta que menciono Toma Vale Sí, o sea, no te preocupes Yo sé que cuando te... Cuando te toque estudiar Te toque estudiar ¿Fue Dymnos? Sí Mató a Ruya por pura crueldad Y murió porque se pensaba que yo era una persona inferior Qué tragedia sin sentido Era una chica lista y con buen corazón Por eso te digo No me preocupa porque sé que en tu caso es literalmente imposible Y vamos Eh, tú Detente Por todos los dioses ¿Qué trabas? Fuera de mi camino Oh Sí Y salta cada diez minutos Pobre primo ¿Es él? El canal ¿Cuál? ¿El de Twitch o el de YouTube? No No es Mequetre No No es él Twitch Te ayudaría Va Perfecto Me asustan mucho esas bestias Eh, porque en el aspecto de roleplay Eh Está medio mundo por aquí Y Tema YouTube Depende del día Por ahora parece que Bien Fuera ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Este es Mequetre? Este no Este es el hijo del hermano de mi esposa Pero ¿Verdad? En chat No Y menos mal Porque entonces Me agobiaría un montón Pero viendo bastantes Ah, vale ¡Cing! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Y ahora voy a hacer una cosita por el canal de YouTube, que si sale bien, si sale bien puede ser una fantasía. ¿Quién es el mequetre al que llora tu tía? Nuestro protector, valiente y fuerte como tú. Perseguía a cualquier fiera o bandido que nos molestase. Creo que ya no hay nadie que nos pueda proteger. Ese parece ser el mal de todo Egipto. ¿Dónde se ocultan esos bandidos? En un cañón. No me atrevo a llevarte, es muy peligroso. Además, alguien ha de encargarse de los muertos. Pues claro, yo los encontraré. Esos bandidos son conocidos como los hambrientos. Que los dioses te protejan. Vale. Pueda ser que no, eh. ¿Qué haré yo ahora? Pero... no sé, no sé. Está bien. Aunque pasará como siempre. Cuando termine la serie de rol, la gente que solamente venía por el rol hará. Por eso no me gusta hacer contenido de rolplay en directo. Porque... Realmente es contenido vacío. No te creas, eh. La gente que me sigue... ...porque jugase una saga... ...normalmente... ...se quedan, aunque ya no esté jugando juegos de esa saga. Pero si es sobre rolplay... ...eso sí que te... ...lacra mucho más. Porque, yo qué sé... ...si... ...tú ves como juego... ...a Assassin's Creed... ...lo que te puede gustar... ...es... ...como juego... ...Assassin's Creed. Pero si... ...lo que a ti te interesa es... ...como... ...roleo... ...en el único momento en el que... ...vas a verme... ...es cuando roleo. Porque... ...en el rolplay no se genera la misma... ...la misma hermandad... ...que... ...que por ejemplo... ...puedo... ...pillar yo... ...cuando jugamos cualquier cosa de campaña. Porque... ...aquí soy yo... ...hablándoos... ...a vosotros. ¿Sabes? En... ...en roleplay escuchas... ...a... ...unos...